¡A ver la doctora! ¡Arriba el terrazo de la Puebla! ¡Arriba! ¡Nada, compadre! ¡Copadrito, continuamos, ¿verdad? ¡Dios de ese! ¡Así, compadre! ¡El de la estufa! ¡Los contos de la serie! ¡Viva, compadre! ¡Los contos de la serie! ¡Esa vuelta lo que es! ¡Esa vuelta! ¡Oye! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Váseme con la serie! ¡Váseme con la serie! ¡Váseme! ¡A la doctora! ¡Señores y señores! ¡Les invitamos directamente a la serie a Guerrero y Copa Hugo! ¡Y le dicen el Copa Guerrero! ¡Acaba en la tumba, guachi, huencocho! ¡Llea! ¡Échale con la mano! ¡Que se escuche, bolito! ¡Así verán los copos! ¡Vencé en la vieja! ¡Es nuevo! ¡Vencé en la tumba, guachi, huencocho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!